Lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas Hermanos, comprendan de una vez que hijos de Abraham son los hombres de fe Además la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe Le adelantó a Abraham la buena noticia Por ti serán benditas todas las naciones Así que son los hombres de fe los que reciben la bendición con Abraham El fiel En cambio, los que se apoyan en la observancia de la ley Tienen encima una maldición Porque la Escritura dice Maldito el que no cumple todo lo escrito en el libro de la ley Que con base en la ley nadie se justifica ante Dios es evidente Porque lo que está escrito es que el justo vivirá por su fe Cristo nos rescató de la maldición de la ley Haciéndose por nosotros un maldito Porque dice la Escritura Maldito todo el que cuelga de un árbol Esto sucedió para que, por medio de Jesucristo La bendición de Abraham Alcanzara a los gentiles Y por la fe Recibiéramos el Espíritu prometido El Señor recuerda siempre su alianza Doy gracias al Señor de todo corazón En compañía de los rectos En la asamblea Grandes son las obras del Señor Dignas de estudio para los que las aman El Señor recuerda siempre su alianza Esplendor y belleza son su obra Su generosidad dura por siempre Ha hecho maravillas memorables El Señor es piadoso y clemente El Señor recuerda siempre su alianza Él da alimento a sus fieles Recordando siempre su alianza Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar Dándoles la heredad de los gentiles El Señor recuerda siempre su alianza Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús estaba expulsando un demonio que era mudo Pero algunos dijeron Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebul Príncipe de los demonios Otros para tentarle Le pedían un signo del cielo Pero él que conocía sus pensamientos les dijo Todo reino dividido contra sí mismo queda desolado Y cae casa sobre casa Por tanto si Satanás está dividido contra sí mismo ¿Cómo subsistirá su reino? Porque decís que por Belcebul Expulso yo a los demonios Si yo expulso los demonios por Belcebul ¿Por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces Pero si yo expulso los demonios por el poder de Dios Es que el reino de Dios ha llegado a vosotros Cuando un hombre fuerte y bien armado Custodia su palacio Están seguros sus bienes Pero si llega otro más fuerte que él Y lo vence Le quita las armas en que confiaba Y reparte su botín Quien no está conmigo está contra mí Y quien no recoge conmigo desparrama Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre Vaga por lugares áridos en busca de reposo Y al no encontrarlo se dice Volveré a mi casa de donde salí Y a su regreso la encuentra barrida y arreglada Entonces va Toma consigo otros siete espíritus peores que él Entran y fijan allí su morada Y la situación final de aquel hombre Viene a ser peor que la primera Gracias por ver el video